Tu ven para acá. No te preocupes. Avedul. Que venís para acá hijo de puta. Vas a trabajar ya. Tienes casi todo cabrón. No te preocupes. Tienes casi todo cabrón. Más de 3. ¡Gracias! 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 Esto ya lo podría deshacer, en verdad. Lo voy a hacer. ¡Gracias! 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 Es que tiene un montón de cable ahí guardado, tío. Tiene un montón de cable ahí gastado. A luego la mía, ¿verdad? A ver. Losa de piedra. De piedra lisa. ¿Tengo piedra lisa? De piedra lisa. ¿Tengo piedra lisa? Dos macetas. Una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo. Dos de muro de ladrillo de piedra. Una obsidiana. Una obsidiana. Panel de cristal rojo tintado. ¿Qué? Cristal tintado de marrón. Crist... ¿Puedo hacerlo directamente? Sí. Naranja. ¿Cómo que no tengo naranja? ¿Qué? ¿Qué mentira es esa? Naranja tengo. ¿Puedo hacerlo? Llevo... Farmeando el die essence. Esto lo tengo desde el primer día prácticamente. Tengo un montón. Piedra iluminosa. Piedra iluminosa. Pilar de cuarto. cyj Piedra... Por favor... Trismarina No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola ¿Qué pasa? Arran, ahorita. Verde. Van a no tener que ir haciendo todo el rato. Trampilla robo oscuro. 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 Lo bueno es no tener repartidor ahora. No le va a quitar los recursos. Trampilla robo oscuro. Trampilla robo oscuro. Pero si te apago de poner las cosas y veo al... No lo sé. No lo he dejado cargando. Lo tal. Claro. Tienes que ser. Tienes pensar que este agujero era mi primer almacén. Luego cambié de mod... No, bueno, luego seguí el mod. Este se convirtió en mi almacén. Para... Para que al final mi almacén se convierta en... Estos dos bloques. Luego cambié de mod... Yo... Lo que tenía guardado aquí... De todo esto... Y no cabía ahí... Ni uno muerto. No cabía ni un solo robo. Estaba como... Tengo los recursos como para el... El tocho. Pero no tengo los recursos al mismo tiempo para el tocho. Ya o lo que se lo hacía... La verdad. Perfekt. No, 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 no. Parece que el Platón Creeper me sirve. No, no, no. ¿Eh? ¿Esto es el Shun Destroyer? El Shun Destroyer hizo ese destrozo. Destrozo literalmente, porque eso no tendría que haber sido así. Pero bueno. Como eso limpiaba a su manera. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!